Cuando el tiempo se detiene y me ahogo en los suspiros Estoy contigo, estoy contigo Cuando siento que mi vida es como una melodía Estoy contigo, estoy contigo Cuando viene y juega el viento y se llevan mis lamentos Llegaste a mi vida para darme esperanza, para darme la luz La certeza y confianza, lo que mi alma esperaba Lo que tanto buscaba Llegaste a mi vida como notas que cantan Como dulce promesa, me llenaste de calma Lo que mi alma esperaba Lo que tanto buscaba Lo que siempre soñaba Oh yeah, yeah Cuando el miedo se hace trizas Y me invento una caricia Estoy contigo, estoy contigo Cuando sale de mis labios Un te quiero sin pensarlo Estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo Cuando viene y juega el viento Y se llevan mis lamentos Llegaste a mi vida para darme esperanza Para darme la luz, la certeza y confianza Lo que mi alma esperaba Lo que tanto buscaba Llegaste a mi vida como notas que cantan Me pintaste de azul, me llenaste de calma Lo que mi alma esperaba Lo que tanto buscaba Llegaste a mi vida para darme esperanza Para darme la luz, la certeza y confianza Lo que mi alma esperaba Lo que tanto buscaba Lo que siempre soñaba Lo que siempre soñaba Tú llegaste a mi vida Estoy contigo Estoy contigo Cuando el tiempo se detiene Y me ahogo en los suspiros Estoy contigo Estoy contigo Cuando siento que mi vida Es como una melodía Estoy contigo Estoy contigo Cuando viene y juega el viento Y se llevan mis lamentos Llegaste a mi vida Para darme esperanza Para darme la luz, la certeza y confianza Lo que mi alma esperaba Lo que viene y queda Lo que tengo aquí Cuando viene también Lo que painful Lo que Quiero comentar Lo que